Hola, soy Lorenzo Silva, novelista, narrador, contador de historias, y mi última obra, mi último empeño en esa condición, es un libro que se titula Castellano. Para mí es una novela, una narración literaria a propósito de unos hechos históricos, la revolución de las comunidades castellanas contra el emperador Carlos V, allá por 1520, se cumplen ahora 500 años del final de esa revolución, o el último episodio que fue la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Es una historia que a mí siempre me ha acompañado, siempre me ha interesado, siempre me ha llamado la atención, pero en cierto momento me di cuenta de que no la conocía con profundidad, de que la mayoría de las personas con las que hablaba de ella, entre mi círculo, personas que viven en España, que viven en Castilla, tenían un conocimiento muy superficial de esa historia y de quienes fueron sus protagonistas. Y el libro es un viaje a las razones profundas de esa revolución y también es una galería de los personajes que la protagonizaron. De un lado, los comuneros, los representantes de las ciudades castellanas que se sublevaron contra el emperador, los Padilla, Bravo, Maldonado, pero también muchos otros, Acuña, Pedro Girón, Laso de la Vega, y por otra parte, los personajes que defendieron la causa del emperador, los virreyes que nombró, el almirante don Fadrique, el cardenal Adriano. Bueno, son personajes que a mí me parecieron siempre personajes de novela y que tenían una historia y es la que he intentado abordar, pero no lo he hecho desde una mirada séptica, no lo he hecho desde una mirada objetiva, no sé si existe la mirada séptica u objetiva. Esta historia me concernía demasiado para hacer una novela histórica convencional o tradicional. Por eso el libro va entreverando el relato de los hechos históricos, la caracterización de los personajes, con una reflexión personal, con la vivencia y la mirada de un castellano del siglo XXI sobre esos hechos, porque como dice uno de los historiadores de las comunidades, José Antonio Maraval, la historia es lo que son hoy los hechos que fueron.